Hola, hoy le traemos un video de un DIY para hacer 3 joyeros decorativos y económicos y sin gastar mucho. La primera idea es un porta pulseras, que es una botella decorada. La segunda idea es para colocar anillos y la tercera idea es para organizar cualquier tipo de accesorios. Empecemos. Para la primera, que es la botella para guardar pulseras, necesitarás una botella que puede ser de cualquier ricor. En este caso yo la utilicé, que era una botella que tenía guardada de unos nances que compré una vez. Vamos a necesitar también cinta de papel, como tape. La vamos a colocar en, así como está observando en el video, vamos a ponerla en la parte superior, vamos a fijarla bien. Y también vamos a proceder a colocarla en la parte de abajo de la botella, dejando el medio de la botella al descubierto. Allí tienen que asegurarse de que el tape que coloquen lo pongan de manera que no se pueda traspasar. Yo lo que hice fue, posteriormente, tapar toda la parte de arriba y de abajo, y coloqué estas bolitas que son refuerzos para las hojas escolares. Las vas colocando en ningún orden específico durante todo el largo de la botella, y te va a quedar más o menos así. Luego de eso, vas a agarrar sprayer en aerosol del color que tú gustes. En esta ocasión, toda la combinación que estoy haciendo es con dorado, y lo que vas a hacer es pintarlo. Posteriormente, lo que vamos a hacer es retirar todo el tape. Asegúrate de hacerlo con cuidado para que no se te vaya a quitar o se te vaya a dañar la pintura que hiciste. Entonces, tienes que dejarlo reposándolo como 15 minutos más o menos, media hora, no mucho. Y luego, con mucho cuidado, vas a retirar los refuerzos de las hojas. Ahí me costó un poquito, como pueden ver, pero después de eso sale fácil, con mucho cuidado se quita, y quedan así lindas las bolitas. Miren cómo queda acá. Para la siguiente parte de la botella, vas a necesitar goma caliente, tijeras, y también yo tenía un cordel que era como de cuerda de yute. Lo vas a colocar en la parte superior de lo que es la botella, y de ahí lo vas a fijar y le vas a empezar a dar vueltas, así como ven, y colocarlo en cada vuelta con goma caliente o silicón. Luego de eso, entonces la vas a colocar de esa manera, y te va a quedar así. Y para finalizar, entonces lo que vas a hacer es colocarle un puntito de goma caliente para asegurar, y posteriormente vas a cortar el cordel. Y la botella te va a quedar más o menos de esta manera. Como podrán ver, después de eso lo que haces es colocarla en tu espacio para organizar, y vas a colocar lo que son las pulseras. El segundo es un anillero. Es sumamente sencillo hacer este anillero, para eso vas a necesitar una figura de, en este caso nosotros usamos un león. De esas que venden en tiendas de niños, cuesta más o menos como un dólar, y la vas a pintar con la misma pintura en aerosol dorada, y vas a dejar que seque. Luego de eso, utilizas una bandejita de la de tu gusto, esta es una bandejita de aluminio, que podrán ver que era navideña. Y le pasamos aerosol en color blanco para que haga contraste. Vas a cerciorar que quede pintado bien por ambos lados. Aquí luego de esto lo vas a dejar secar y te va a quedar así. Vas a colocar la figura de león en el medio y te vas a ayudar para fijarla con goma caliente o silicón. Cerciorándote también de que quede súper prolijo sin ninguno de esos hilitos jodiosos que tienen este tipo de gomas. Lo vas a dejar colocar en el medio y luego de eso, una vez seco, te va a quedar de esta manera. Vas a poder colocar entonces lo que son tus anillos y tus aretes. Y como podrás ver, utilizamos en la cola de león, puse varios anillos. La tercera idea es un organizador de accesorios. Súper fácil y también súper económico. Para esto vas a utilizar un candelabro de estos, así como para poner velas. Este yo lo tenía en la casa pero era en color plateado y lo procedí nuevamente a pintarlo con spray en aerosol en color dorado para que combine y luego me quedó así. Vas a utilizar también una bandeja de estas de plástico, de esas que vienen los dulces, que a veces botamos que no sabemos qué hacer con esas. Y lo que vamos a hacer es pintarla nuevamente con el aerosol dorado por ambos lados. Como ven aquí, en la parte de atrás también la pinté con mucho cuidado para que quede la pintura bien parejita. Luego de esa la vas a dejar secar y te va a quedar así. Lo que vas a hacer es colocarlo en el medio ayudándote de goma caliente o silicón para que quede bien fijado. Porque vamos a colocar objetos que pueden ser un poquito pesados en la parte de arriba. Entonces vamos a voltearlo, poner lo que es el candelabro y fijarlo nuevamente con más goma caliente para que quede súper súper bien pegado. Y luego de eso te va a quedar así. Puedes colocarle tus lentes, tus accesorios y estos han sido nuestros tres proyectos del día de hoy. ¿A ti cuál te gustó más? Si realizas alguno, compártelo con nosotros en nuestras redes sociales. Besos, Melissa. ¡Gracias!